Delicioso y super esponjoso pan dulce del cual te enamorarás. Se deshace en la boca, así que te enseñaré cómo se hace. Iniciamos con 120 mililitros de agua tibia, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharaditas de levadura granulada, mezclamos y damos a reposar por 10 minutos. Luego la unimos con 265 gramos de harina de trigo, 4 cucharadas de leche en polvo, 1 huevo, 3 cuartos de cucharadita de sal y comenzamos a integrar. Cuando se empiece a formar la masa, la pasamos al mesón y le incorporamos 3 cucharadas de mantequilla hasta que nos quede una masa que al tocarla rápidamente no se pega a los dedos. La llevamos al bol con un poquito de aceite y tapada la dejamos leudar por una hora. Después hacemos un rollo con la masa y la cortamos en 9 porciones iguales. Cada una de ellas la aplanamos así y enrollamos. Cerramos hacia adentro hasta que nos quede una bolita. Las colocamos en un recipiente cuadrado con aceite, tapamos y dejamos leudar por 30 minutos. Para barnizarlos, unimos un huevo con 2 cucharadas de leche, mezclamos y con una brocha pincelamos nuestros panes ya leudados y les polvoreamos azúcar en la superficie para llevarlos a hornear a 350 grados Fahrenheit por 22 minutos. Y listo para disfrutar, tienes que hacerlo.